Que lo que peñita, bienvenidos a un video más de Dragon Ball Z, Doco Mattel Bienvenidos a un video más para el canal y bueno chavales, como ya sabéis Hoy hemos tenido un mantenimiento esta misma madrugada El cual nos ha traído pues obviamente todo lo que estuve contando ayer, ¿no? El Extreme Z Weekend de Broly, etc, 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 que supongo que haremos Bueno, no, supongo no, ya os digo yo que vamos a estar haciendo un directito esta tarde Pero, lo que vamos a hablar hoy chavales ya no tiene nada que ver con esta celebración Sino con la siguiente celebración Ya sabéis que yo llevo un par de semanas avisándoos de que, bueno, la siguiente celebración va a ser Zamas y Trunks Porque, por fechas, por cómo funciona el juego, etc, etc, etc Y hoy con las cositas que han puesto en el juego, con este mantenimiento que hemos tenido y con la descarga de datos Nos acaban de confirmar de que la siguiente celebración va a ser la celebración de Zamas y Trunks Por lo tanto, vamos a chequear qué es lo que nos han puesto Y os voy a dar un poquito mi consejo en el caso de que lo necesitéis Así que nada, chavales, ya sabéis, como siempre, si os gustan este tipo de vídeos y además apoyarlos ahí con un buen like Y sobre todo suscribiros al canal si todavía no lo estáis, que ya sabéis que es la mejor manera de ayudar aquí al canal Mis redes sociales aquí están, aquí arriba y abajo en la descripción Y mi cara de sueño, por desgracia, no me la puedo quitar, ¿vale? Hoy he dormido, vamos, lo más vastísimo Eh... no me acabo de despertar porque he hecho unas cositas por casa y demás Pero... eh... son mis primeras palabras del día, ¿no? Son... de verdad, eso es la primera vez que he abierto la boca para hablar Para... eh... para... bueno Eh... cortamos, cortamos Eh... lo dicho Como siempre, cuando hay una descarga de datos y demás cositas Yo lo que siempre hago, pues es irme aquí a DBZ Space Y en el apartado de misiones, pues me pongo a chequear las misiones diarias En el caso de que esté vacía como... como hoy Pues vamos a mirar las misiones especiales Y abajo del todo, chavales Abajo, bajito, 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 bajito del todo Como veis tenemos muchas misiones Tenemos... tenemos por aquí Eh... varias misiones ¿Vale? Tenemos varias misiones con... con tickets Sorprendentes Tenemos misiones que estos son los tickets de fin de semana ¿Vale? Que estas serán las misiones de este fin de semana que entre Eh... estas serán las del fin de semana que viene Y así... y así como estamos, ¿vale? Pero tenemos aquí estas misiones ¿Vale? Estas misiones que se activan el día 7 de el 11 Es decir, la semana que viene, ¿vale? El jueves... eh... jueves que viene, hoy es miércoles Eh... bueno Se activan el día 7 a las 12 de la mañana Uf... ah no, no, no A la 1 de la mañana, perdón Estaba flipando Eh... se activan el día 7 de noviembre Eh... a la 1 de la mañana Tenemos aquí este... super Dokkan Fest ticket Eh... esto no quiere decir que los banners vayan a entrar ese mismo día ¿Vale? Yo los banners, ya os digo, creo que los espero para... Los banners, yo los espero para el día 12 como mucho el viernes 15, ¿vale? Entre el día 12 de... Sí, el día 12 de... de... de noviembre O bien el día 15 es cuando dropearán los banners de Zamas y Trunks, ¿ok? Pero tenemos por aquí que el día 11 del 7 vamos a poder farmear un ticket de super Dokkan Fest El día... eh... 8 vamos a poder farmear un extreme Dokkan Fest ticket, ¿ok? Eh... luego el día 9 vamos a poder farmear un super Dokkan Fest ticket Y luego creo que tenemos por aquí más, ¿vale? Tenemos otro de extreme y tenemos otro de super Yo creo que falta uno de extreme pero creo que todavía no lo han puesto Entonces... ¿Cómo se llama esta misión, chavales? Thank you Thank you, ¿vale? Gracias ¿Por qué? Porque viene la celebración del Thanksgiving Que es lo que siempre os he estado hablando Eh... que es cuando nos meten las cosas de la Golden Week y del Tanabata De la versión japonesa, ¿vale? Así es como funciona Mira, tenemos aquí otro ticket más Vale, no, estos son los tickets en sí Este sería el ticket, como veis, Extreme Dokkan Festival Ticket Summon Válido hasta el día 8 de diciembre Donde supongo que va alrededor de por ahí Pues empezará ya la celebración de diciembre Eh... la celebración esta que debería de ser un filler O un quitapiedras, ¿no? En plan puede ser Kelly Kaulifla después de esto Eh... para luego venir Navidad Tirar unas poquitas piedras Para luego venir fin de año Y tirar ahí todas nuestras piedras, ¿no? Ya sabéis que el Dokkan Battle siempre está haciendo las celebraciones Con un mismo patrón Más o menos Hay siempre alguna sorpresilla que otra Pero, en este caso, noviembre, diciembre, enero Son meses top Donde dan muchas piedras Donde tiramos muchísimas Summons Y donde conseguimos, obviamente, muchísimos personajes Y donde toda la gran mayoría de celebraciones Son bastante, bastante potentes Entonces Tenemos aquí el ticket Extreme Y tenemos aquí el ticket Super, ¿ok? Eh... vuelvo a insistir Lo vamos a conseguir de manera Free to Play Vamos a conseguir unos pocos de manera Free to Play Eh... gracias a las Thank You Daily, ¿vale? Será, yo que sé, algún tipo de cuenta atrás O cualquier movida por el estilo Pero bueno El Thank You Celebration va a empezar en breve Vamos a poder pillar muchas, 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 muchas cositas Y bueno, ya sabéis que estos tickets La única manera de conseguirlos es tirando Summons, ¿vale? Estos tickets son los que te dan Eh... a partir de... del Step número 4, creo Tenemos normalmente... Normalmente tenemos descuentos en las Summons, ¿vale? Tenemos la primera, pues... yo que se me lo voy a inventar ¿Vale? 25, 35 y 40, ¿no? Tenemos la primera Summon por 25 La segunda por 35 Y la tercera por 40 Y luego la cuarta es gratis A partir de la quinta Summon Ya nos empiezan a dar tickets de estos Si tiramos en el banner de Trunks Nos darán tickets de Super Dokkan Fest Y si tiramos tickets en el banner de Zamas Pues tiraremos... eh... bueno Nos darán estos tickets de Extreme Dokkan Fest Entonces Vamos a chequear los banners Los banners no creo que vayan a cambiar Sé que hemos tenido unos banners parecidos para Gohan y CLLR Pero... realmente no son tan parecidos, ¿no? Eh... a ver... ahora les estoy tirando de memoria No me acuerdo Pero estos banners, chavales Estos banners no son banners que podáis hacer skip Por lo menos tirad los descuentos En el caso de que nos los pongan, ¿ok? Pero estos banners, chavales Estos banners son banners potentes Como veis No hay ningún personaje que no sea de Dokkan Fest Todos los personajes son buenísimos Excepto Bellito Blue y Trunks Que, bueno, presumiblemente van a tener Un Extreme Thet Awaken tarde o temprano Y creo que pasa exactamente lo mismo En el banner de Zamas, ¿ok? En el banner de Zamas Tenemos también personajes de Dokkan Fest Super pepinos, ¿vale? Tenemos a Zamas y a Goku Black Rosé, ¿ok? Que también presumiblemente pillarán Un Extreme Theta Awaken En los próximos 6-7 meses En la versión japonesa O sea que para nosotros, pues a lo mejor, yo que sé Dentro de un año, ¿no? Entonces son personajes que se les puede llegar a dar un uso Así que no hagáis ninguna locura, ¿vale? Entonces, el problema que yo puedo ver Que la gente pueda llegar a tener en estos banners Es que en el banner de Gogeta se tiró mucho En el banner de los LR De los 300 millones de descargas se tiró mucho Por lo tanto, es posible que tengáis a los pepinos de aquí, ¿no? Bellito Blue, a este, a este y a este Que los tenga Rainbow Entonces, pues que el banner no valga No tenga tanto peso, ¿no? No tenga tanto valor, por así decirlo ¿Algún cambio vendría bien? Sí No creo que pueda llegar a pasar eso, ¿vale? Y lo mismo pasaría, pues, en el banner de Rosé, ¿no? Tenemos que Broly se ha tirado muchísimo En el banner de Cell también se ha tirado muchísimo Goku Black también es un banner Que no... Bueno, sí que se tiró muchísimo Porque la gente está mal de la cabeza Pero bueno, se ha tirado mucho En el banner de Cell Por lo tanto, seguro que más de uno lo habéis pillado por ahí Turles Salió en el aniversario Y luego, pues ya estos tres Creo que ya no nos interesan en este punto Pero bueno Igualmente que serán personajes hiper tochos En un futuro muy cercano Pero entonces entiendo que haya gente Que, bueno, que tenga por aquí Estos personajes Rainbow Y que el banner no tenga mucho valor Entonces, eh... Yo igualmente recomiendo Que tiréis los descuentos, ¿vale? Tengáis todo el banner Rainbow o no Tirad los descuentos, chavales Tirad los descuentos Porque normalmente Con lo que suelen valer los descuentos Nos estamos tirando 8 multisummons Al precio de 3 o 4 multisummons Entonces, es eso que... Que es que sale súper worth it O sea, es que sale súper, súper, súper Bien de precio, ¿no? A el balance Estos son los banners Donde realmente hay que quedarse a cero En el caso de que el banner Te interese de una manera increíble Pero, eh... Obviamente hay que ir con ojo Porque a lo mejor ya tenéis Los personajes Rainbow y demás Entonces Esa sería un poquito mi opinión Hay que tirar sí o sí Los descuentos Como mínimo En el caso de que hayan descuentos Si no hay descuentos Pues entonces ya Eso depende de vosotros Eh... Individualmente vamos a mirar Los personajes Tenemos por aquí a Trunks Este sería el Trunks sin el Dokkan Tendríamos aquí al Trunks Con el Dokkan, ¿vale? Este Trunks Eh... Ya sabéis Este Trunks solo dura un turno ¿Vale? Este Trunks no es el que tenemos que mirar Realmente porque este Trunks Solo dura un turno ¿Ok? Eh... Como veis aquí Se transforma a partir del tercer turno Desde que empieza la pelea Es decir Si tenemos a este personaje En el turno número 7 ¿Vale? Este personaje Ni lo vamos a ver ¿Vale? Va a entrar a la batalla Y se va a transformar De golpe Líder de Future Saga Que es algo que muchos de vosotros diréis ¿Eh? Pero también líder de Super A la misma vez ¿Vale? Ataque y vida y defensa Más 120% O sea que su líder skin No está para nada mal Eh... En el Super Battle Royale De Future Obviamente este personaje Pues marca muchísimo la diferencia Eh... Se hace un Races Attack Que se stackea Para luego las transformaciones Y luego ataque y defensa Más 100% Que está muy bien ¿Vale? Entonces Eh... Luego pasa Pasa al tercer turno de pelea Y se transforma En este de aquí Que este de aquí Este personaje de aquí Ya es un personaje Un pelín más interesante Un pelín no Bastante más interesante Races Attack y Defensa Esta que hable Eh... Causa inmensa Más al enemigo Attack y Defensa Más 120% Y Kimas Uno Son máximo de 4 Y una adicional De Attack y Defensa Más 10% Son máximo de 80 Por cada Eh... Turno que pase ¿Vale? Por cada turno que pasa Es una burrada Este personaje Se coloca en un 200% Y es una auténtica Locura El personaje Eh... El personaje Tiene una Active Skill Que ya sabéis Que le da esta transformación ¿No? Este... Esta transformación Y cambia De aspecto Y cambia su pasiva Y su Super Attack Y todo el rollo ¿No? Eh... Y bueno Y este personaje Pues su Active Skill Se puede activar Después del siguiente turno Que ataque ¿No? Es decir Tendremos a este personaje Atacaremos una vez Se podrá transformar Eh... Realmente Son las mecánicas Eh... En la mecánica de transformación Yo creo Bajo mi punto de vista Mejor del Dokkan Tanto Zamas como Trunks Ya que funcionan exactamente igual Y el personaje se convierte En este Que ya no renta tanto ¿Vale? Este personaje Ya no renta tanto Este personaje ya no... Este personaje ya no renta tanto El otro Muy tocho Porque cada vez tiene más ataque Más defensa Este pierde todo el busteo ¿Vale? Bueno No es que lo pierda Sino que directamente Ya no es tanquea más Inmenza más al enemigo Y básicamente Lower defense La mayoría de bosses No se le puede bajar la defensa Ataque más 30% Y defensa más 10% Por cada esfera de Ki Obtenida Ataque efectivo Contra todos los tipos Y aleatoriamente Cambia las esferas de Ki De un tipo Atec ¿Ok? Solo una vez Solo una vez Entonces Ataque y defensa Ataque más 30% Y defensa más 10% No se yo No se yo chavales Oh me pico muchísimo Quiero estornudar No se yo chavales Yo la verdad es que esta transformación La voy a ver muy poco La veré pues El día que vaya a hacerle un showcase Enseñando al personaje Pero poco más La verdad Pero el personaje Si que está Bastante potente Lo mismo pasa con Zamas ¿Ok? Ese sería el Zamas Que queremos pulear Este sería con el Dokkan Awakened Que igual Dura solamente Un turno ¿Vale? Esta transformación Solo dura Un turno Si aparece en el turno Número 7 O sea número 3 Perdón Este personaje Ni lo vamos a ver Reduce el Dama Recibido un 40% ¿Ok? Ahora bueno Vamos a ver directamente Que hace en la siguiente fase Líder de Reamogots Que no está para nada mal Ataque más 170% Y defensa más 130% Todavía nos falta Un líder de Reamogots De verdad ¿No? De 170 de todo Y a los extreme aliados Ki más 3 Ataque y defensa Más 120% Muy bien Inmense damage al enemigo Y hace un Rayleigh Lowest Defense Me Ki más 2 Ataque más 120% Y reduce el Dama Recibido un 40% Que no os engañe eso Que no os engañe El Dama Reducido un 40% Porque es una mierda Si el personaje no se da defensa Eh El Dama reducido Ya puede ser de Si no es de 80% No se nota Una auténtica basura Entonces En definitiva Eh Zamas Yo creo que es un poquito peor Que Trunks ¿Vale? Pero las animaciones de Zamas Son inhumanas Son incomparables Entonces Eh Hay que sacar a los dos ¿Vale? Sin más Hay que sacar a los dos Eh Se transforma de la misma manera ¿Ok? Eh Se transforma exactamente De la misma manera Con active skill Al siguiente turno Y aquí pues el personaje Se vuelve una bestia atacante Pero que nos hace un poco la putada ¿Vale? Eh Se hace Se convierte en una bestia Muy 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 bestia Eh Pero para un equipo extreme Ya que Como veis aquí tenemos parte de su pasiva Los superclass aliados Ataque menos 10% Muy mal eso Eh Pero bueno Ki más 4 Ataque más 280% Reduce el damage recibido un 20% Y quita la guardia del enemigo Bastante bien ¿Vale? Bastante bien Pero insisto Se vuelve un Una escoria Se vuelve una Se vuelve una mierda Eh Para Para los aliados super Así que No Es un personaje que no está mal Defensivamente está fatal Pero Ofensivamente Es una Es una barbaridad Es una barbaridad Entonces Otra de las cositas que preguntáis mucho ¿No? Porque ya sabéis que en esta celebración La versión japonesa recibió un Step Up banner ¿Vale? Recibió un Step Up banner Y nosotros también además Deberíamos de recibir Este banner de aquí Este banner Que fue el banner del Tanabata Eh La famosa celebración del Tanabata Este banner deberíamos de tenerlo Para la segunda parte de la celebración Más o menos ¿Vale? Ya que siempre hemos tenido Eh Para este Thanksgiving Pues como que Es Es que el Thanksgiving El Thanksgiving de la versión global Es el Golden Week Más el Tanabata Por así decirlo ¿No? Nos mezclan las dos celebraciones Y pam Ahí lo tenemos Este banner suena muy suculento Pero cuando os diga De que hay Veinte Veinte Featurets Ya no es tan suculento Hay tres LRs De Dokkan Fest Que es muy bestia ¿No? Así que alguna múltipla Puede llegar a caer Pero los demás personajes Que tampoco son malos Quiero dar bajo mi punto de vista Que son muy antiguos Y en mi caso Diría que los tengo todos Rainbow Menos Kid Buu físico Entonces No Sin más ¿Vale? Si nos pusiesen al Broly físico Que acaba de tener el String Zetawake Pues mira Yo lo vería Porque me faltan dos dupes Pero Este banner Pues no es un banner Para tirar Este banner Es un banner Para la gente Que empieza realmente En Dokkan Battle Entonces Los banners de Gogeta O sea de Gogeta De Trunks y de Zamas Yo creo que hay que hacer Un all in Y en todo caso Guardar 200 piedras Por si acaso Recibimos esto Bien desde Cleaner Este banner También nos pueden llegar A poner Sin ningún tipo De problema Ya que Bueno En la celebración De Creo que No sé si fue el Tanabata Ahora Perdonadme si me confundo Pero creo que fue En la Golden Week En la Golden Week En Japón Cambiaron de emperador Y este fue el banner Para celebrarlo ¿Vale? Pusieron este banner Así De sopetón Porque tuvieron Un nuevo emperador Para celebrarlo Y demás A nosotros Nos lo pueden llegar A poner con Thanksgiving ¿Vale? Porque simplemente Bueno Para celebrar El Thanksgiving Ya sabéis Que es una celebración Que en teoría Nos dan muchas cosas Así que un banner De steps Estaría bastante Bastante bien No sé si este Se puede repetir O fueron solamente 200 piedras O fueron 400 Pero bueno Siempre pensad De que esto De que esto Puede llegar A caer Así que Vamos a tener Una época Bastante movidita En cuanto a piedras En cuanto a saber Si tirar O no tirar Este banner Aunque tengáis Todo Rainbow Ya sabéis Son 200 piedras Y LR garantizado No hay que jaya Además también Líderes de categoría Y todo el rollo Entonces Tirarle ¿Vale? Tirarle No seáis tontos Esto tiene prioridad Ante todo ¿Vale? Primero Step up banner Luego Zamas y Trunks Ojalá Se solapen Con las ofertas Porque ya sabéis Que esto El Dokkan Suele ser muy así ¿No? Si nos meten esto Suele ser Cuando Ya no podemos Hacer el 3 más 1 Del banner De Zamas ¿No? De Zamas y Trunks Entonces Ir un poquito Con cabeza Chavales Por si las mocas Así que nada Vamos a dejar El vídeo por aquí Bastante intensito Bastantes cositas De explicar Insisto Esta tarde noche Directo Del stream Zeta Weekend De Broly Bastante easy también Así que nada Espero que os haya echado Una mano El hype empieza ya La celebración de verdad Empieza en breve Chavales Hay que empezar A quitarle un poquito El polvo al Dokkan Ya que estamos teniendo Unas celebraciones Un poco Un poco muertas Pero hay que empezar A quitarle el polvo Al móvil Y en especial Al Dokkan Porque se viene Mucha chicha Espero que os haya molado El vídeo Si es así ya sabéis Dejar un like Si sois nuevos Por aquí Esta imagen Invitado a suscribiros Al canal Y nos vemos Dentro de un rato Con más vídeos De Dragon Ball Z Okan Battle Y Dragon Ball Legends ¡Ai!